Ahorita quiero mostrarles un deck evolución que ando probando, lo hice a mi estilo Yo lo que metí fue los Corredor Creeper, el cual disminuye su costo por cada Spiro que haya muerto en la partida, bueno más que nada, que haya muerto mientras él está en tu mano, esto ya que este Minion cuesta 7 y si lo mezclamos con evolución, podremos tener un Minion muy fuerte Es un 5-5 y los Minions de 8 normalmente tienen muy buenos stats Aparte que entre ellos está Lich King y no recuerdo que otros Gromach creo que es de 8 también, entonces está Gromach, está Lich King Está la nueva legendaria también de Warlord, bueno no nueva, la 4-6 que invoca un legendario cuando recibe daño, está, que otra cosa de 8 hay No recuerdo todas, pero pues para que se den nada más una pequeña idea de que cartas podrían salir de ahí De hecho voy a buscar ahorita a que cartas van a salir Luego si lo mezclamos con Tral, porque este Minion como ustedes saben puede llegar a costar No me esperaba eso, eso fue raro, si eso fue raro, que meta el Hungry Grap, que pedo, o sea, realmente que pedo, eso es nuevo para mí Vamos a traerla aquí nada más Fue muy raro, nunca me había tocado que metieran esa carta de Watt De hecho tampoco me ha topado decks que metan Murlocs, entonces no entiendo por qué lo metió Ok, o a lo mejor en el meta para él le ha tocado muchos decks con Murlocs, pero a mí no me ha tocado, no sé Se me hace muy extraño La verdad me sacó de onda ese play Si me gana es por esta tech que realmente no entiendo por qué la meté Vamos a tirar el Gangster nada más para tragar menos daño, pero realmente me tiene muy agarrado Esa Techie fue la que me jodió, realmente no tenía como matar a la Crab Y dije yo, ok, lo voy a tirar, de todas maneras no hay una carta que voy a usar Cazador contra ella Y pum, que me come Murlocs Watt, fue como que Creo que no entendió que mi punto era que no me diera la cara Apuesta 4 Lo otro que pude haber hecho fue el Shen Gang junto con el Totem No mames, tuvo todo eh Que voy a dejar de esta partida Porque realmente no tengo como lidiar contra él Wow O sea Turno 2 Tiro el Totem para generar Murlocs Me come el Murlocs O sea, primero ahora tiro el arma Así como que Ahora, voy a tirar el arma para estarle traer a los minions Me come el Murlocs Luego invoco un 5-5 él Invoco un 5-5 yo, me tira a matar, lo mata Luego me tradea, bustea al Murlocs Para poderme traer, meto otro 5-5 para medio protegerme y me tiro otro a matar No sé, fue demasiado de eso No sé, fue demasiado de eso No sé, fue demasiado de eso Totem nada más Totem nada más No hay tradeárselo, realmente no No me importa ahorita tradearlo Ok, es un Un Razakus Free este Realmente aquí puedo sacar valor con estas Con estas cartas, no sé si llegar a serlo Es que es muy tentador Es que es muy tentador llegar a hacerlo de esa manera Tiro o no tiro Tiro o no tiro Voy a tirar este De todas maneras tengo el... Ese minion para protegerme Es que voy a tirar todo eso y evolucionarlo Es que voy a tirar todo eso y evolucionarlo No sé realmente si convenga Es que me podría tradear, pero me gusta la idea de hacerlo eh Vamos a rifárnosla y a ver que sale, Gromach A la cara supongo Si tira a Fire Dragon Poison primero tiene que pasar por el Taunt Lo demás puede sacar a gusto Lo demás puede sacar a gusto Si el invoco un Minium puede atrayarlo el Subkin Beat Si o si Supongo que esta buscando el... Como se llama... La Fire Dragon Poison o... También puede jugar con la otra pocion Pocion reducir el ataque de los minions sin tirar la que mata de 2 o menos Ok, silencio Pues es que esta bien, realmente me dejo... Me dejo a gusto En la cuestion de que... De que si tiro ahorita la... A Landry Va a sobrevivir Gromach Oh, genial Jajaja 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 Vamos con Dragon Supongo que voy a la cara Never Trade Voy a meter uno de estos nada mas Si tiene la pocion de Dragon no va a morir ni... Ni mi... Eh... Prince... Ni mi... Ni mi... Gromach Marchesar Ah... Entre los Dragones que puedo tirar esta la muerte O Astound tambien Me gusta... Me gusta... De golpe Ir a la cara nada mas... Wow... Vamos... 1 de 10... 1 de 7... Wow... Jajaja... Jajaja... Bueno... Puede morir todo esto... Muy facil... Este va a dejar 2 Millions... A la muerte pues... Tiene que matarlo con la magia o con otra cosa... Porque si no se va a joder... Al momento de que tire el DK... Pueden morir estos dos... No tienen DK... Asi que... Wow... Me corre la cara... Y luego... Si tiras la Poción de Dragon... Vas a recibir... Eh... De... 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 Oh... Cierto... La Olo... Se nada... Cool... Gigante... Pout... Jajaja... Estuvo... Divertido... Este match... Aunque el anterior se me frustró bastante... Eh... Vamos a ir por un último match... Como les digo... Si ustedes quieren probar el deck... A hacerle algunas modificaciones a su gusto... Pueden hacerlo... Yo a lo mejor le metería doble devolve... Porque hay mucho brujo en el match... En el... Perdón... En el... En rank... Y entre esos brujos está... Que meten a su 9... A su 3-9... Justamente invoque un brujo... Después de decir eso... Eh... A su 3-9... Y... Empiezan a jugar bastante... Entonces... Mucho mangas de que arma el... 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 Bloodlust... Es que también... Contra... Chaman... Brujo la tiene muy fácil... Porque... Tiene mucho removal... Así en el Defile... Tiene las llamas infernales... Algunos meten... Al mínimo... De 7... Que... Que... Tres de año... Luego... Que otra cosa puede tirar... O sea... Ya con eso... Puedo guardar el campo... Una... Dos... Tres... Cuatro... Entonces... Por ejemplo... Cinco... Y ya... Es como que... Wey... Ahora que hago... Que parece que es un... De control... No sé si sea un cubo... Si es un cubo... Pues voy a intentar... Buscar el Bloodlust... Lo... Antes... Posible... Es lo que me gustaría... El problema aquí... Es que ya con un Defile... Me jode... Uno... Dos... Y tres... A eso me refiero... Si quiero ahorita el Defile... Me va a joder a los tres minions... Luego... Supongo que tendré que tirar... El Gang... Nada más... Para tener presencia... Si también si tiro el Gang... Ahorita con los minions... Que voy a tener... Va a ser... Uno... Dos... Tres... Y... Barre el Gang... Junto con el Tótem... Ok... Va por... Moneda y... Ok... No... No lo hace... Voy a tirar el Gang... Bueno... Me gusta más aquí... Ya... Aunque yo sé que... Muy probablemente... Ahora sí... Tira el Defile... Si no tiro el Defile... Son... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Veintisiete por tres... Veintiuno... Veintidós... Veintitrés... O sea que lo dejo... En seis de vida... Pero... Estoy casi seguro... Que va a tirar el Defile... Así que... Yo que lo deje... Veintitrés de vida... Es como que... Ok... Lo dejo... Veintitrés de vida... En el siguiente turno... Me va a reonar... Otra cosa... Ah... De hecho... No me alcanza... Para tirar... El... 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 Por... 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 Chequen eso... Ok... Esa es una manera de decir... Ok... Te voy a meter presión... Antes de que hagas algo... Ocho... Y seis... Y seis... Veintidós... Ok... Es lethal... Si me deja hacer la jugada... Si no me barro los... Algún minion... Que no sé qué tan probable sea que me barro un minion... Entre sus cartas... Que le pueden quedar... T-File... Pues... No... No la tenía... No se lo pudo haber gastado... Tiene que meter un down... O hacer eso... O hacer eso... Yo creo que tiro así... Nada más de meter presión... Pero de una manera diferente... Tiene que tirar la de seis aquí... Y tendría... Uno... Dos... Tres... Tres... Nueve... Más... Cinco... Siete... Dieciséis... O sea... Es lethal... Dieciocho... Porque son dieciocho exactos... ¿No? Son... Tres... Seis... Nueve... Pasar al down... Entonces... Pues... Hasta aquí voy a dejar el video... Si les late el deck... Voy a dejar el link en la descripción... Y... Nos vemos la próxima... Hasta luego...